Oración al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a homilías y catequesis católicas. Por si no lo sabías, el Espíritu Santo, además de ser la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el poder o fuerza en la acción de Dios. Cuando Dios envía su Espíritu, proyecta y dirige toda su bendición hacia un lugar en concreto sea donde sea, para que se cumpla su santa voluntad. Y es por eso que en esta oportunidad quiero compartir contigo esta preciosa oración al Espíritu Santo de Dios, para que el Señor nos logre conceder ese milagro que estamos necesitando urgentemente en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo de piedad y dulce caridad, lléname de tu sabiduría, de tu fuerza y entendimiento. Espíritu Santo, fuente fuente de luces celestiales, mándame tu luz desde los cielos, ilumina mis actos y palabras. Purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, perdona mis continuas infidelidades. Te alabo y te bendigo y en ti busco amparo, protección y defensa para salir victorioso de todo lo que me aflige. Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria colma los cielos y la tierra, ilumíname, fortifícame, guíame y consuélame. Ven y sana mi pobre corazón, ahora lleno de dolor. Ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida y que tu misericordia sea mi seguridad y resguardo, donde el Altísimo que eres nuestro consuelo, me ilumina con sus santas inspiraciones para que vea claro. Hazme fuerte para salir de toda mala situación. Guíame y dirige mis pasos para que no cometa errores. Y si así es tu santa voluntad, concédeme el alivio y consuelo en mis graves angustias. Ayúdame en este favor en particular, que por mi débil en medio no puedo alcanzar y que ahora es imprescindible para mí. Auxílame en estos momentos tan duros en que me encuentro, lleno de desesperación, y préstame tu poderosa y milagrosa ayuda para que pueda salir de tan precaria situación. Tú que eres nuestro Consolador y donde el Eterno Padre nos aleja de la inquietud y la incertidumbre. Tú que colmas nuestras vidas de paz y amor, atiende mis súplicas y haz realidad mis deseos. Ven a mí y abre mis puertas a la prosperidad, la paz, la justicia, la salud y el buen amor. Espíritu Santo, desde lo más profundo de mi ser y de mi corazón, yo creo, espero y confío en ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para seguir. Sé que me guías por las mejores sendas, me iluminas y me inspiras con tus dones. Sé que me otorgas tu santo amor para que no sufra y confío y espero que así seguirá siendo siempre. No dejes que desfallezca ni deje de creer ni esperar. Espíritu Santo de fe, otórgame el no vacilar en los peores momentos y vivir siempre de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Por la intercesión de la siempre Virgen María, envía mi corazón al Espíritu Santo, así sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.